Música Yo vivo acá en la localidad de La Madrid Quiero agradecer a estos señores que ahora me están colaborando Me ayudaron a limpiar porque todavía tengo agua en mi casa Cerca de la gente Trabajando junto con muchas áreas del gobierno Muchas manos, ayudando en las casas En aquellas que fue bajando el agua y se pudo entrar Ser solidario con todo Limpiándole adentro las piezas, sacando todo lo que ha destruido el agua La gente de a poco, muy de a poco A medida que se va pudiendo, va pudiendo volver a su casa Acompañarlos en esa vuelta de su casa en la medida que ellos quieran Dando una mano para limpiar, para contener Actividades de limpieza y sobre todo de desinfección Con distintas cuadrillas Tenemos móviles del 911 afectado acá También está la caballería Recorriendo constantemente tanto la ruta El sector de asentamiento de Carpas Como el interior del pueblo Para evitar hechos delictivos Estamos las 24 horas afectado acá Salud hizo puntos estratégicos Para poder asistir a las personas que están En los centros de evacuado Y a las personas que no se quisieron evacuar Con especialistas, están trabajando pediatras Generalistas, enfermeros Agentes sanitarios, todo el sistema de salud Como todos los que están, estamos tratando de aportar un granito de arena Para que esto pueda salir a flote Lo que se puede, lo que se puede rescatar, rescatamos Lo que hace la Unión, la Unión no hace la fuerza Esto ya ha sido algo fuera de lo normal Nosotros nunca pensamos que iba a pasar esto Porque lo tapó al pueblo con agua Y siempre hemos recibido ayuda nosotros Han venido del Ministerio del Interior Y siempre nos han dado una mano Esperemos que las condiciones climáticas puedan seguir acompañando Y que podamos de a poco ayudar a restituir la normalidad del pueblo ¡Suscríbete al canal!